A ti, Pedro, yo me imagino que te pasa, al leer un papel de estos, empiezas con la letra pequeña, dices, yo siempre voy ahí con esta cosa un poco de desconfianza gallega, digo, ¿dónde me están timando? Tú llegas a la letra pequeña, por lo menos, yo no sé qué cogerlo del derecho o del revés, claro. 900-100-800, teléfono gratuito del programa, ya que tenemos hoy la oportunidad de tener a una abogada, teléfono gratuito, además, que nos pueda resolver las dudas, llámenos y nos las pueden ir planteando. A ver, para empezar, abogada Araceli, ¿estáis recibiendo muchas consultas sobre el recibo de la luz y las condiciones de los contratos por parte de los consumidores? Sí, en materia de consumo siempre los suministros se lleva la palma en el departamento, porque es verdad que hay mucho desconocimiento por parte de los clientes en saber qué es lo que se está cobrando. Y no es tan complicado, porque son conceptos que tienen que aparecer claros y si no aparecen claros es que algo la compañía nos está omitiendo. En materia de suministro de electricidad, ya que sobre este tema va la consulta de hoy, yo creo que tenemos que tener claros algunos conceptos que son los que aparecen dentro de la factura. Mirad, por ejemplo, los peajes de acceso son conceptos que nos cobra el Gobierno y que hay en esos conceptos que aparecen en la factura. Lo que se nos cobra es la cantidad, o sea, el importe de distribución que nos va a afectar a todos los clientes y usuarios. Es decir, nos van a cobrar el coste de la energía desde que empieza su distribución hasta que llega a nuestros hogares. Los impuestos, que esos porcentajes son impepinables, el impuesto especial sobre electricidad y el IVA. Y sí que hay algunos conceptos que yo creo que son los que el cliente tiene que mirar y que, bueno, si queréis vosotros, salvo que mi IVA es otra cosa, lo vamos a ver. Y que son los que puede dar lugar a dudas, como es el concepto, el término de la energía, la potencia contratada y algún otro concepto como puede ser la cuota de mantenimiento. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos que mirar de cada cosa, Araceli? ¿Y cómo se mira? ¿Cómo es esa letra pequeña donde nos la pueden colar para evitar eso, que nos la cuelen? Vale, pues mirad, lo más importante es tener en cuenta la diferencia de lecturas. Sí que es verdad que con la nueva normativa que entró en vigor el año pasado, el 1 de junio de 2021, sabéis que se han establecido tres periodos, tres periodos de consumo. O sea, con un precio distinto, que son las horas valle, las horas llana y las horas punta. Cada una tiene un precio, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una diferencia de lecturas. Es decir, que la lectura que me cogen este mes tiene que correlacionarse con la lectura última que me hicieron el mes anterior. Entonces, si lo que me están cobrando es una lectura estimada porque la compañía distribuidora no ha pasado bien los datos a la comercializadora o esta no lo ha hecho bien, pues tengo derecho a que me regularicen en la siguiente factura. De manera que si tengo que pagar de más, tiene que saber el consumidor que tiene derecho a un prorrateo de la factura, porque aquí la compañía no lo ha hecho bien, ¿de acuerdo? Tiene derecho a que sea prorrateada en tantos meses como han incurrido en el error. Y si me sale a devolver, me lo tienen que devolver en la siguiente factura. O sea que la comparación, Araceli, es entre facturas. Tenemos que guardar la del mes anterior para ver si existe esta correlación con la del mes actual. Muy bien, así es. En conclusión, las diferencias de lecturas tienen que ser reales y si hay una diferencia de lecturas estimadas, tengo derecho a que me lo regularicen en la siguiente factura. Tienes que saber que en particular el consumidor le tienen que hacer facturas mensuales o bimensuales. Y todo lo que se exceda de la contratación, que no sea mensual o bimensual, ¿vale? Pues el cliente tiene derecho a reclamar. En tantas veces, como digo, como incurrió la compañía en el error. Claro, en caso de error, Araceli, ¿cuál sería el proceso a seguir? ¿Qué es lo que recomendáis? Bueno, en este caso lo primero es reclamar a la compañía. Siempre existe un servicio de atención al cliente con el que hay que contactar en primer lugar, o bien telefónicamente o dejando constancia por escrito a través de su página web. Que nos generen un número de incidencia. Y si no nos lo resuelven rápidamente, el plazo que tienen las compañías es el de un mes para contestar, pues iniciar una reclamación escrita, que vaya al domicilio social, o una reclamación a través de la oficina de consumo, que siempre se deja constancia fehaciente y se obligan a contestar. Araceli, abogada, nos están llamando muchísimas oyentes, muchísimos oyentes con muchas dudas, lógicamente. Vamos a ir resolviéndoselas poco a poco. La primera llamada ha sido Isabel. Isabel, ¿qué tal, hola? Hola, buenos días. A ver, ¿qué duda le quería trasladar a nuestra letrada sobre el tema de la luz? Bueno, pues yo es que estoy en la factura de PVPC. Entonces me vienen informaciones y oigo informaciones de que pasándonos al mercado libre es más barato. Y que hay gente que dice que sale mucho más barato. Entonces quería saber si me podrían informar si eso es cierto o no. Bueno, vamos a ver. Es verdad que la tarifa regulada, la PVPC, hay mayor desconocimiento por parte del cliente porque el precio oscila de forma diaria en el mercado. Entonces no sabe exactamente qué es lo que va a pagar. Sí que es cierto que en el mercado libre, pues la comercializadora le va a informar exactamente de cuál va a ser el precio de la energía. Entonces eso le puede ayudar a hacer una comparativa con lo que le vienen cobrando en ese mercado regulado con lo que le puede cobrar cualquier empresa de contratación libre. Sí que a efectos informativos, en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que es una página de la administración y oficial, podemos acceder a un simulador y a una comparativa de precios para que vea usted qué es lo que mejor se puede ajustar a su situación particular. Muchas gracias. Isabel, ¿le ha quedado claro? Sí, muchas gracias. Un beso, Isabel. Gracias. Gracias. 900-100-800, teléfono gratuito del programa, ya que hoy tenemos en el programa a Araceli Durán. Ella es abogada del Departamento de Consumo de Legalitas. Queremos que le trasladen también, ofrecerles la oportunidad de que puedan hablar con ella y trasladarle sus dudas, que desde luego son muchas. Raquel, es la siguiente oyente que ha llamado. Raquel, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. ¿Qué duda le quiere trasladar a nuestra abogada, Raquel? Buenos días y un saludo cariñoso a todo el equipo de la SER de Madrid. Y sobre todo al grupo de abogados, que son estupendos. Y yo quisiera preguntarle a la abogada, no es peloteo, es como me sale, tengo 69 años. Diga que sí, ya. Estoy bien, estoy bien. Me gusta mucho la cadena SER, la escucho desde el año 70. ¿Cuántos años ha pasado? Pues muchos, ni habíamos nacido casi. Bueno, que queremos ayudarla, Raquel. ¿Qué duda tiene? Bueno, pues es que tengo una discapacidad psíquica en segunda instancia recurrida al TSJM con igual o superior, la resolución del TSJM igual o superior al 65% psíquica con derecho a percibir una pensión por incapacidad o invalidez. Que si tengo derecho a cobrar otra pensión a esta, que son de 421 euros. El internet me dice que sí, pero quiero que la letrada, que estáis mejor informadas de aquello, me diga si es cierto o no es cierto. Bueno, yo la quería decirle a la gente que yo no soy especialista en esa materia, en materia de seguridad social, a lo mejor podéis hacer otro programa y que venga otra compañera que esté especializada. Claro, claro, claro. Vale, pero sí que la puedo decir que teniendo una discapacidad, a lo mejor encontrándose en una situación de vulnerabilidad, puede acceder al bono social para que las facturas de la luz le salgan más baratas. Entonces, en ese caso, podría contactar con la comercializadora y llevar la documentación para ver si puede optar a una reducción en su factura por esa vía. Bueno, y Araceli, déjame que hagamos una cosa también. Ya que os tenemos hoy aquí en el programa, tú eres la abogada del Departamento de Consumo de Legalitas, nos vamos a quedar con el teléfono de Raquel y la vamos a poner con una abogada especializada en esta materia que la pueda ayudar, porque todos sabemos al final lo que pasa cuando llamas. Gracias, muchas gracias. Viva la cadena CER, la mejor cadena del mundo. ¡Ay, qué rica! Un beso muy grande. La mejor cadena del mundo. Raquel, no cuelgue, no cuelgue, porque nos vamos a quedar con su contacto y con su teléfono y le vamos a poner en contacto con los abogados de Legalitas para que le ayuden. Viva la cadena CER. Usted es la más grande, Raquel. Un besito. Venga, vamos a seguir saludando, oyentes. Sí, Araceli, dime. No, había un concepto que yo creo que también es importante que conozcan los oyentes, que con la nueva normativa podemos tener dos potencias distintas. Es decir, pedir a la compañía que se cambie la potencia a una superior dentro de nuestras condiciones técnicas de la instalación, para que esa potencia la podamos utilizar al mayor rendimiento de nuestra instalación en el periodo más económico, ¿vale? Y poder dejar la potencia más alta en el periodo que más encarece la factura. Entonces, yo creo que es un dato importante, porque tenemos desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 31 de mayo de 2022 para cambiar la potencia sin ningún coste. Vamos a seguir saludando a oyentes, que es que no creo que nos quedemos sin tiempo. Abogada, Araceli. Mariano, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas días. Buenas tardes. ¿Qué duda le quiere trasladar a la abogada? Hola, buenas. Pues mira, incidiendo un poco en lo que habéis comentado, yo tengo un problema ahora. Somos familia numerosa y por ello tenemos el bono social. Pero resulta, claro, el bono social tiene que estar en tarifa PVPC. Lo que resulta es que en el mercado libre, ahora mismo está más económico que incluso con el bono social. Yo, en este caso, en Iberdrola, he intentado renunciar al bono social y no me lo permiten. O sea, es lo que no lo entiendo, ¿no? Para poder acceder a una tarifa más económica. Pues en este caso yo creo que debería de formular la reclamación a la compañía Iberdrola, ¿de acuerdo? Renunciar a ese bono social y pedir, entiendo que tiene usted derecho a contratar en el mercado libre, de si renuncia a ese bono social y tener una tarifa más barata. La fórmula de reclamar, bueno, pues a través de la propia compañía o poniendo la reclamación, como les digo, en la oficina de consumo. Creo que lo mejor es que fuera el establecimiento, la comercializadora, a tratar este tema. No creo que le ponga ningún... Sí, sí, no, he estado. He estado en el establecimiento de la compañía y me han dicho que todas las solicitudes que están demandando en este sentido, las Iberdrola las está rechazando, todas. Que las está rechazando y no le permiten acceder al mercado libre. Correcto, eso es, eso es. Eso es. Y intentando contratar en otras compañías, pues te dicen que si tienes bono social, tampoco te permiten contratar, que primero tienes que renunciar a ello. Entonces, una pescalla que está en la cola. Y Iberdrola no te deja renunciar. Claro, está claro que las dos cosas son incompatibles. No puedo ser beneficiario del bono social y contratar en el mercado libre. Entiendo que usted está en su derecho de poder renunciar al bono social, igual que yo, puedo renunciar a cualquier tipo de ayuda y contratar en el mercado libre. No le deberían de poner ninguna inconveniente, entiendo yo. Entonces, bueno, pues en ese caso, yo le aconsejo que ponga la reclamación a través de la oficina de consumo para que motiven jurídicamente cuál es el porqué ellos no le dejan renunciar al bono social y acceder al mercado libre. Muy bien. Pues mira, la duda que yo tengo es que el año pasado, en el mes de junio, monté una instalación fotovoltaica de energía fotovoltaica en mi casa, unas placas solares. Hasta el mes de diciembre, después de muchas peleas con la distribuidora y con la comercializadora, que son distintas, no conseguí que me diese la distribuidora y la comercializadora el visto bueno de mi instalación. Los nuevos contadores ahora, ya sabéis que discrimina el consumo que te hagas en las distintas franjas horarias y también discrimina en las instalaciones fotovoltaicas el excedente de energía que tú has producido. Yo he solicitado el excedente de energía desde que instalé mis placas hasta que me han dado ellos el visto bueno, porque ya todo el trámite de Comunidad de Madrid y demás ya estaba hecho. Y lo que quiero saber es si ese excedente de energía que está recogido en el contador, ¿puedo de alguna forma reclamarse? Reclamarlo. Lo que me han escrito y me han dicho que no, que solamente me pagan el excedente desde que ellos me han dado el visto bueno. Claro, es que yo entiendo que solamente desde que tenemos la autorización administrativa por parte de la Dirección General de Industria entiendo que está legalizado ese excedente y que se puede empezar a computar. Es como lo veo yo, no obstante habría que ver qué tipo de contrato tiene usted, pero así a priori por lo que me cuenta hasta que no está legalizada la instalación y puede empezar a hacer el vertido del excedente a la red entiendo que no entran en control los contadores para que empiece a computar. Entonces, desde mi punto de vista y tal y como me lo cuenta, es desde que tenemos la autorización administrativa y el ok de industria, salvo que en el contrato ponga otra cosa, ¿de acuerdo? Desde ese momento cuando se empieza a computar los kilovatios que se empiezan a verter en la red para que entren por el contador y podemos saber qué cantidad se está vertiendo en la red. Claro, la instalación está aprobada por industria desde el primer momento, porque hasta que no te lo aprueban y tal prácticamente no puedes funcionar. Lo que pasa es que luego después la distribuidora, o entiendo que todas, pero la mía, hasta que te dan el visto bueno, porque te tienen que mandar ellos un técnico de ellos, de la distribuidora, para que vea que efectivamente con el boletín que ya Lucia les ha mandado, está todo correcto. Claro, hasta que no tengo el visto bueno y la puesta en marcha de la instalación, de manera que se puede ver el vertido del excedente en la red, no empieza a computar. Entiendo que todo lo anterior no se podría reclamar porque no he podido tener un control de todos esos kilovatios que han pasado por el contador y han pasado a la red. Esa es la cuestión. Sí, aparece en los nuevos contadores y que aparece. De hecho, en el mío yo sé el consumo que vertí y que no me abonaron, porque queda registrado. Porque como son contadores inteligentes, queda todo. Por eso era la duda de poderlo... Claro, fíjese, yo, como le decía, tal y como lo plantea, desde que no tengo la puesta en marcha de la instalación con el control por parte de la administración de lo que va a ver en la red, entiendo que no se puede reclamar. Pero si usted tiene ese registro y lo tiene computado, pues en ese caso podría hacer una reclamación a la compañía distribuidora y a ver cómo lo valora. ¿De acuerdo? Pero en principio, como le digo, desde la puesta en marcha, el visto bueno de la administración es cuando legalmente tengo derecho a que se compute ese vertido de los kilovatios de la red. Bueno, nos tenemos que... Muchísimas gracias. Javier, un beso. Cuídese, que vaya bien. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, Rafael. Hasta ahora. Pedro, nos da tiempo una última pregunta. Muy rápido, porque tenemos que hacer una pausa. Ya, venga. Sí, una cuestión muy rápida, Araceli. ¿Qué posibilidades tienen los consumidores de cambiar de tarifa si encuentran una que les es más barato, más favorable? ¿Tienen que esperar a que termine el contrato o esto es algo que se puede hacer durante el transcurso del mismo? Bueno, en teoría tenemos que tener en cuenta todas las condiciones que hemos contratado con la propia compañía. Tenemos que tener nuestro contrato. No obstante, según la normativa de consumo en los contratos de trato sucesivo, tengo derecho a darme de baja cuando yo quiera, sin tener que asumir en principio ningún coste ni penalización que no corresponda a un servicio efectivamente prestado si esta penalización es de un amplio tiempo. Es decir, en principio yo tengo derecho a cambiarme de compañía, pero si aparece una penalización en mi contrato lo tengo que estudiarme muy bien porque si es, por ejemplo, de seis meses o de un año podría tener la compañía derecho a cobrármelo. La importancia de la letra pequeña. Tenemos que hacer ya una pausa. Nos ha dado tiempo a resolver las dudas de cuatro oyentes. Araceli Durán, qué importante es poner un abogado, una abogada en nuestras vidas, abogada del Departamento de Consumo de Legalitas. Araceli, gracias. Muchas gracias a vosotros. Pedro del Rosal, un beso, cuídate.